tan 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 wow yo pensaba que tenía funciona pero funciona no puedo saltar y todo no no puedo saltar uy vamos aquí estamos en un vídeo antes de empezar quiero darles feliz año a todos porque ya se va a acabar el año y que la fueran pasado muy bien con sus familiares hoy les traigo un nuevo vídeo de una serie nueva comprobando trucos para crashman antes de seguir quiero que te suscribas le des like y comentes los primeros 10 que comenten se llevarán un saludito mío en el siguiente vídeo comencemos con el primer vídeo bueno gente lo que va a hacer él va a ser un puente automático bueno que funcione en la lava vamos a verlo 2 de profundidad y de largo pues unos 5 bloques o más eso es opcional ustedes desearán cuánto alarga el puente o acortar el puente vamos a tapar por acá vemos que tiene lava un pistón pegajoso esto vidrio y la vamos a cortar un bloque de distancia si ya se como se lo vamos a empezar para ver si esto es verdad rompemos aquí como bien dice rompemos así cuando nosotros quedamos como sea lo va a ser parecido muy parecido a ver, esto así esto así esto así nos vamos para arriba uno de distancia distancia dije así, así así igual del mismo lado así, así, así así y así ah, que se me olvidó el cristal que soy bobo, no pienso a ver, el cristal ya está lo que haríamos sería esto así lo mismo del otro lado pum 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 así, así y lo siguiente cubriremos esto, pero voy a hacer un corte para no aburrirlos ya he puesto las cosas, lo único que faltaría es poner la lava pum pum, la vista la vista la vista, la vista lo siguiente sería poner un montón de estos así, así, así así ajá y ahora del otro lado que te quede así después agarramos hilo lo juntamos solo lo vamos poniendo así creo que lo voy a cortar porque con esto voy a durar cuatro mil años lo vemos terminado gente y es momento de la verdad tan 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 wow yo pensaba que este anillo funciona pero funciona ¿no puedo saltar y todo? no, no puedo saltar ¡ah! ¡ah! ¡uy! ahí está vamos con el siguiente truco gente el siguiente truco es como domesticar un creeper que no creo que salga muy bien pero bueno vamos a escucharlo pues sería como estatuar un creeper vamos a romper estos tres bloques aquí el izquierdo el derecho y también el bloque del frente vamos a colocar los que serían muros de piedra de esta forma y también vamos a poner sí, vamos a intentarlo vamos a hacer los materiales que vamos a necesitar lo que vamos a hacer vamos a hacer primero ya primero vamos a hacer uno aquí uno aquí dije uno aquí ahí está otro aquí y otro aquí y lo que se me pone es en forma esta cosa después vamos arriba ponemos dos bloques de apoyo y un pistón pistón ahí está ay what the fuck no puedo salir ¡ah! no puedo ¡ah! ¡no puedo! ahí está ajá después hacemos una cosa como así pum 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 algo así rompemos esto lo que hacemos es hacer un huequito aquí con mucho cuidado ponemos el creeper ahí está creeper 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 el creeper fue difícil después rompemos así aquí ya ya se lo yo creo que me han timado ya déjame hacer una reforma ya me acuerdo era uno más un bloque más arriba por eso ay piensa un bloque más arriba ahí está no así no así no joven no me sale bien nada nada bien esto aquí así cállate creeper ahí está no me sale por aquí rápidamente ponemos un bloque aquí ponemos un cristal aquí ponemos esto ahí lo quitamos ponemos otro y ahora con una palanca lo desactivamos quitamos esto y me voy a poner en survival para ver si es verdad y le he puesto esto para que se vea más bonito y a mí se me buvió pero explota creeper mírame mmm creeper explota no no explota no gente me voy despidiendo que tenga un feliz año nuevo y si quieren más episodios de esta serie si llegamos a la meta de dos lines que no son muchos nos pido mucho mañana mismo tienen un episodio nuevo chau chau que no se han que no se han